Muy buenos días a todos, mi nombre es Adrián para Bullfinanzas.com, blog dedicado a la capacitación de traders en el mercado DAX, aplicando la técnica de precio y volumen. Hoy es miércoles 6 de abril, y mañana comenzamos el nuevo aula práctica de lo que es todo abril, que incluye hasta el 5 de mayo. Para todos aquellos que se quieran inscribir, quedan muy poquitos lugares, y además quienes se inscriben en este mes de abril, tienen un descuento del 50% para el aula práctica de mayo, por el cumpleaños de Bullfinanzas. Para quienes quieran un poco más de información sobre los cursos que tenemos, solamente deben venir acá, a la sección de nuestros cursos. Y acá en la parte de escuela de trading le van a salir bien detallado a qué refiere cada uno, tanto la parte práctica como el aula teórica. La parte teórica consta de 70 videos, que lo puedes ver durante todo el mes, en el momento que quieras y las veces que quieras. Y después tenemos la parte práctica, que es el aula práctica donde vemos el DAX en vivo. Hoy, por ejemplo, hicimos una operación en tiempo real, en vivo, y varios alumnos también pudieron tomar esa operativa, entendiendo el mercado de cómo lo veníamos pensando. Tratamos de desarrollar la habilidad y el hábito que tenemos que tener todos los días para operar. Esta aula se desarrolla a las 5 de la mañana, aprovechando lo que es la sesión europea, y finaliza a las 6 y media. Cosas también para aquellos argentinos que tengan que trabajar después, puedan seguir su ritmo de vida normalmente. Es un aula que tuvo una aceptación del 92% como excelente, y el resto como muy buena en una encuesta que hicimos, así que estamos muy contentos con ello. Cualquier consulta, bullfinanzas.com o bien acá en la parte de contactos también se pueden contactar. Hoy hicimos una operación en vivo en el aula, como les comentaba. Después no pude seguir operando por problemas técnicos en cuanto se cortó la luz. Por suerte también tengo un equipo de seguridad para este momento. Cuando se corta la luz tenemos, por ejemplo, alternativas como el 3G del teléfono para mantener la conexión de internet constante, para no tener ningún problema si alguien justo está operando y se corta la luz. Otro consejo que les doy es siempre operar con una notebook o bien operar desde una computadora de escritorio, pero tener una notebook siempre a mano por el tema de la batería. Por suerte nosotros habíamos ya alcanzado a operar muy bien y el corte de luz fue más adelante y no afectó en nada la operatoria. Así que, bueno, a continuación van a ver un resumen de lo que fue el aula práctica de hoy con la operación en vivo. Adiós. Ven, ahí parece que tenemos algo ahora. Se apoya por ahora con volumen. Esto acá no significa nada todavía. Simplemente un primer volumen. Por ahora es un primer volumen. A ver si subo un poquito más. Seguramente lo voy a ver. Voy a ver cómo terminar esto acá. Entro cortos. Stop loss. 13 puntos. Hoy arriesgo muy poco, ¿eh? Vengo 0,5% arriba. Arriesgo lo mismo que vengo ganado, ¿eh? Vamos a ver cómo hacemos esto. Vamos a ver cómo hacemos esto. Salida a 7 puntos. En mi caso cierro en esta zona acá. Capaz que tiene un poco más para dar. Ahí, fíjense. Bien. ¿Quién se quedó? Perfecto, ¿eh? Todavía a lo mejor tiene algo más para dar. Por ahora hasta quebró sin volumen. Sí. Esta fue una operación. Bien. Entrada cortos en zona de volúmenes anteriores. La puedo ver un poquito más clara. Secado total en 30 segundos. Entrada cortos. Esta para acá arriba. Salida acá abajo. Muy bien. Objetivo cumplido. No llegó a ser una relación de 1 a 1, pero no estuvo mal, ¿eh? Ya entendió la operación. Ahora vamos a explicarlo un poquito más claro. 8,5, 8,5. Perfecto. Sacaron más que yo, ¿eh? Bien.